Bueno, cuéntenos qué tal, hasta donde usted conoce, qué tal están sus vecinos, qué tal está su gente de Tinajo, cómo lo están llevando. Bueno, lo estamos llevando bien. Primero felicitar a todo el pueblo, a la gente de mi pueblo, por lo bien que lo están haciendo, el comportamiento que tienen. Y, vamos, yo diría que es magnífico el trabajo que están, el esfuerzo que está haciendo todo el mundo de estar todo el mundo en sus casas y salir a las cosas más necesarias y de urgencia. Esa parte es felicitarlo. Y felicitar también a todos los equipos, tanto de la policía local, el trabajo que hace, como protección civil, etc. Todo el personal del ayuntamiento, por supuesto, tanto los que estén trabajando como los que estén en sus casas. Y, bueno, estamos con un mínimo de personal que tenemos, pero, sin embargo, también hay que dar un trato especial a los servicios sociales por el esfuerzo que están haciendo tanto las personas de ayuda a domicilio como las propias trabajadoras sociales y el resto de los compañeros que están echando una mano, pues, bien a coger el teléfono de todos los departamentos. Y también en la parte del ayuntamiento, pues, tenemos servicios mínimos, un técnico, pues, uno en administración, un secretario, uno en recesión, etc. Ustedes han tomado la decisión de reducir el sueldo en un 10%, tanto a los cargos públicos como al personal de confianza. ¿Cómo se toma esa decisión, alcalde? ¿De quién fue, digamos, la idea? Y, segunda pregunta, ¿a dónde va a ir destinado ese dinero que se van a ahorrar las arcas municipales? Bueno, en primer lugar, decir que ayer fue un día especial en Tinajo. He firmado tres decretos, creo que importantísimos. El primer decreto que firmé fue la bajada de sueldo del porcentaje, del 10% de quien les hablo y el resto de mis compañeros y de una persona que tenemos como personal de confianza. Esto lo dije yo en su día en los medios de comunicación. Me permití el lujo de decirlo sin contar con mis compañeros, pero este equipo que tengo, que me siento súper orgulloso, me dijeron, Suso, pues te apoyamos y adelante con esto. Y creo que es un gesto y un ejemplo. Y el siguiente decreto que he firmado ha sido duplicar la cuantía económica de los servicios sociales. Si tú, por ejemplo, eres un vecino de Tinajo y estás en exclusión social, recibes comida del banco de alimentos. Y si eres una persona sola, puedes recibir 80 euros. Pues ahora eso se aumentó al 100%. Ahora recibes, pues, 8 producciones, 190 recibes ahora, ¿no? Y bueno, y así en todo. Y son dos personas, reciben más cantidad, son tres, etcétera, etcétera. Y de verdad es que creo que es un detalle. En este momento es difícil, en este momento que hay muchas empresas cerradas, mucha gente en los ERTE, mucha gente que ahora están, pues, 15 días en sus casas y lo tienen solo a las empresas. Y creo que es un sacrificio. Y los políticos tenemos que dar ejemplos y lo he hecho así. Porque ya lo hice cuando la crisis anterior, 2010-2011, y lo hice ahora otra vez. El que te quiera criticar te va a criticar. Lo hagas, no lo hagas, seas medio pensionista o hagas sol o llueva, ¿no? Pero hay gente que dice que el 10% es poco. Hay gente que, en fin, la gente habla. No sé si le han llegado ecos en las redes sociales, en los comentarios y demás. ¿Por qué un 10% y no un 5% o un 15% o un 8% o un 7%? ¿Por qué ese 10% exactamente, Suso? En la crisis anterior, que no era una epidemia como esta, que esta va a ser más terrible a lo mejor, y espero que nos recupemos en 15 o 20 días y que esto en dos meses esté funcionando todo el tejido empresarial y que se mueva la economía. Porque ya en el año 2010-2011 tomé la decisión, también la tomé sin contar con mis compañeros, y luego tuve problemas que fue que me presentó la renuncia a uno de los compañeros, y usted sabe a quién me refiero. Es compañero, no es compañero. En el 2010 tomé la decisión de un 10% cuando el gobierno tomó la decisión de contarle a los empleados públicos el 5%. Yo tomé la decisión del 10% en el momento y es la misma que he tomado ahora, una decisión que he tomado yo como criterio que he cogido siempre. Y yo creo, perdóname, yo creo que he sido ejemplo de aportar a las instituciones como en el año… Cuando el primer año que entré yo en la alcaldía, que renuncié a mi sueldo y estuve en la lectura sin cobrar. Y eso lo hice porque la situación del ayuntamiento era muy complicada en ese momento. Y bueno, lo he hecho en el año 2010-2011 y lo hago ahora. Lo único que… Antes tuve problemas con uno de los compañeros que tenía en aquel momento, que hoy es oposición mía y ahora lo que tengo que decir es aplaudir al resto de mis compañeros porque me apoyan y me respaldan con todo esto. Y el resto de alcaldes… ¿Espera usted que sigan su ejemplo en Lanzarote y en el resto de Canarias? Creo que La Laguna también ha aplicado ya una medida similar, ¿no? Pero ¿cree usted que los alcaldes o quiere usted que los alcaldes de Lanzarote adopten la misma medida? ¿Alcaldes, cargos públicos en general? ¿Lo espera? No lo tienen que tomar solo los alcaldes. Lo tienen que tomar desde el cargo más grande que tengamos en España político, como es el presidente del gobierno español. Y de ahí a diputados, a ministros, a todos. Todos tienen que aportar. Por supuesto que sí. Y lo tengo bastante claro. Además, no sé en qué país también el presidente bajó el… También puso el 20%. Esta mañana he llamado al alcalde de La Laguna, que no lo conocía. Hablé con él por teléfono, felicitando por la medida que ha tomado. Y me dijo que gracias por su apoyo, porque le están machacando a algunos, como también me han llamado la atención a mí. Pero me hace también igual que me llame la atención. Siempre lo he hecho y lo voy a seguir haciendo por el bien de los demás. Y más por el motivo. Este dinero, esta bajada que tenemos, reporta una cuantía. Si no es muy importante, sí que es interesante. Y esto pasa a los servicios sociales, que se han duplicado las cantidades de las… Se han duplicado las cantidades de las ayudas a emergencia social. Bueno, ¿le ha llamado algún alcalde diciendo, coño, Suso, que me estás poniendo en un apuro o algo o qué? De Lanzarote no me ha llamado ninguno, pero sé que tampoco están contentos algunos, por lo que he visto en algún WhatsApp. Pero sí le puedo decir una cosa, que me han llamado de otras islas los alcaldes. Y lo siento mucho, pero yo le digo que estoy así y no voy a cambiar. Pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias. Ojalá que salgamos pronto de esta y que, bueno, ya que hablamos con usted, especialmente que la gente de Tinajo salga lo más en pie posible y cuanto antes mejor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que sigan bien. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.